Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. Elías Santana. El mundo está en sus obras, pero aquellos que hemos puesto en Dios nuestro amparo, estamos confiados. No estamos desesperados. Vivimos esperanzados. La palabra de Dios en el libro de Salmos, en el capítulo 59 y en el verso 16, el salmista dice, Pero yo cantaré de tu poder. Y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. Y refugio en el día de la angustia. ¿Cómo son estos días, mis queridos amigos? ¿Cómo han sido para ti estos últimos días? ¿Verdad que han sido días angustiosos? Claro que sí. Para mí también lo han sido. Pero algo ha marcado la diferencia. No es lo mismo vivir con Dios que vivir sin Dios. No es lo mismo morir con Dios que morir sin Dios. No es lo mismo enfrentar la prueba con Dios y enfrentarla sin Dios. No es lo mismo enfrentar la tormenta sin la protección de Dios que con la protección de Dios. Y eso es lo que hemos hecho en estos días. Hemos enfrentado la angustia. La hemos vivido, la estamos viviendo, pero la estamos viviendo agarrados de Dios. Como si este texto fuera escrito hoy. Él dice, yo cantaré de tu poder. Y yo alabo a Dios. Porque hasta aquí el Señor nos ha protegido. Hasta aquí hemos visto su gloria. Hasta aquí hemos visto cada día como Él nos extiende su gracia. Nos extiende su cuidado por completo. Qué bueno es Dios que no nos deja caer en la desesperación. Es muy difícil vivir angustiado, desesperado y creyendo que no hay solución. Pero qué bueno que no solamente yo estoy seguro en Dios, sino que tú también hoy reconoces que Dios ha sido tu amparo. Por esto no voy a desesperarme. Porque en Dios tengo donde ampararme. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana para recibir más reflexiones o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico pastoreliasantana.com Que Dios te bendiga.